La verdad que tenemos muchas cosas que contar hoy, pero estoy contento porque la vieja guardia del Partido Socialista se está rebelando contra Sánchez. Es verdad que Sánchez ha hecho un partido a su imagen y semejanza, pero la verdad que la contundencia, como han hablado los líderes del Partido Socialista, es líderes y todavía líderes, tiene que decir que podemos todavía encontrar una poca esperanza a que haya cuatro patriotas y se puedan rebelar contra Sánchez. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Las interpretaciones, la cosa está clarísima respecto a la amnistía. En la Constitución se prohíben los indultos generales, pues más se va a prohibir la amnistía. No cabe ni la amnistía ni la autodeterminación. Llevar ahí a la amnistía de una manera tan rotunda como la planteó ayer el señor Puigdemont, yo creo que no podemos hacerlo. Este partido, si acepta el chantaje de Puigdemont con la amnistía, pues no sería mi partido. Vamos a ser ser. Primero, yo no solo no soy independentista, sino que no voy a jugar a ser independentista dentro de mi partido. Un referente de autodeterminación o consulta, etcétera, yo creo que eso va a levantar ronchones en toda la izquierda. Porque esta amnistía es la condena de la transición. ¿Qué es lo que vienen queriendo desde hace años? Pues ahí tenemos, amigos, le estábamos hablando de que esto no le va a salir gratis a Pedro Sánchez y que la gente sí está dispuesta a rebelarse directamente ante esta situación. Porque esto es la destrucción de nuestra nación del Estado de Derecho. Ya tenemos los movimientos de la izquierda. Hay gente muy importante dentro de la izquierda que está diciendo que esto no puede ser. Pero ojo, miren lo que dice la siguiente noticia. Dice el acta de la reunión en la que la mesa del Congreso vetó la amnistía en 2021. El letrado fue tajante, dice el debate. Publica los pormenores de la decisión que sus miembros adoptaron el 23 de marzo de 2021. Después de escuchar un informe jurídico leído por el secretario general de la Cámara. Y fue, amigos, tajante. No se admite la amnistía. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros es la siguiente. Si los letrados de la Cámara se está votando una ley que a sabiendas es un delito que va contra los principios generales del derecho. Ojo. Y dan el visto bueno a esos procedimientos aunque los mismos diputados entrarían en una prevaricación. Porque en el Congreso hay una serie de procedimientos que se tienen que ajustar a la ley. En el Congreso de Diputados no pueden aprobar una ley que digan que maten a los hombres blancos con gafas. ¿Vale? Y no pueden aprobar una amnistía que vaya en contra de los principios más básicos de la Constitución. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Aquí estamos. Deseoso de denunciar lo que hacen los enemigos de nuestro país. Don Sergi. Estamos hablando de que para aprobar la amnistía que le pide Puigdemont a Sánchez incluso antes de que sea investido presidente. Digamos que ese procedimiento tiene que pasar por la mesa del Congreso. Ahí hay una serie de juristas que trabajan para el Estado que tendrían que dar cabida a ese procedimiento. Pero, lógicamente, a un sabiendo que es algo ilegal que va en contra de la ley. Esto es como aprobar una ley para asesinar a los hombres blancos. ¿Es todo? ¿Podría ser admitido? A ver, si fuéramos un Estado de derecho normal, pues tendría que no podría ser admitido. Sobre todo, como ya hemos citado, hace precisamente un par de años, los mismos letrados del Congreso ya dijeron que una ley de amnistía no podía ser constitucional. Lo lógico sería que no se admitiera y punto. Pero, claro, estamos con un gobierno que es especialista en retorcer la legalidad. Y ahí tenemos a Juan de Pompidu para atestiguarlo. Por lo cual, yo me temo cualquier cosa. Siempre puede haber algún letrado que quiera un ascenso, algún letrado que quiera jubilarse tranquilamente. Y, a lo mejor, pues hace un informe de estos que no digan que sea legal la amnistía, pero no que no lo sea, ¿sabes? Por lo cual, yo me temo cualquier cosa. Claro, no estamos hablando de un gobierno normal. Recordemos que es un gobierno que ha indultado a golpistas. Recordemos que es un gobierno que ha sacado el delito de sedición. O sea, quiere decir que ha adaptado el Código Penal a la voluntad de los delincuentes. Recordemos que es un gobierno que desmontó el Tribunal de Cuentas en su composición para evitar que los separatistas tuvieran que hacer frente a las múltiples indemnizaciones que tenían que hacer. O sea, ha hecho tantas cosas que, ¿por qué no va a hacer esta? Cuando se está jugando, o no sé, se juega la investidura. Ya no se está jugando permanecer en Moncler un día más, se está jugando estar cuatro años más. Con lo cual, yo me espero que no solamente van a presionar a los letrados, sino que buscarán aquellos letrados que puedan intentar ser serviles. Pues claro, la noticia dice que la dirección de asesoría jurídica del Congreso, cuando se hizo esta proposición de ley por los grupos independentistas catalanes, elaboró un informe preliminar aconsejando la inadmisión a trámite de la proposición de ley. Porque los letrados consideran que se trataba de un indulto de carácter general camuflado y que, por lo tanto, era contraer el artículo 62.1 de la Constitución. Corresponde al rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. El final de la reunión es conocido porque estos días ha vuelto a estar en la actualidad, a propósito de la amnistía en la que trabajan los socialistas y sumar. La proposición de ley fue vetada con los votos de PSOE, PP y Vox. Solo los dos representantes de Unidas Podemos votaron a favor de dar a luz verde a su tramitación. Pero claro, esto está blanco y en botella. Estamos hablando de una proposición de ley que rompe en canal la Constitución y que es ilegal. Es como lo voy a repetir, si decimos, pues a todos los que vivan en Madrid vamos a hacer una ley para matarlos. Si la mesa del Congreso aprueba eso, lógicamente ya estaría entrando en una legalidad que sería infumable. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si además ese dictamen fue clarísimo, marzo del 2021, un indulto no es constitucional. Perdón, una amnistía. Está claro y en botella, es clarísimo, no hay ni más. Pero yo insisto que este gobierno es especialista en precisamente hacer lo que no es normal y hacerlo inesperado. Con lo cual yo me espero lo peor. Me espero una mesa del Congreso que va a hacer todo lo posible para contentar a los futuros socios de Sánchez. Y me espero unos letrados, porque pedirá otro informe supongo, que ya matizará lo que dijeron hace dos años. Me lo espero segurísimo. Porque, insisto, tenemos un constitucional que es la bomba. O sea, tenemos a una ex miembro. O sea, tú ves la composición actual del constitucional y no es un organismo de juristas. Parece una reunión de Ferraz, de la calle Ferraz, del PSOE, o sea, el Comité Federal del PSOE. Con lo cual, si ya han hecho eso con el constitucional, ¿por qué no van a hacer esto con un dictamen de los letrados de las Cortes o con la mesa del Congreso? ¿Por qué no la van a retorcer? Insisto, es el gobierno de la sedición, es el gobierno de los indultos, es el gobierno del Tribunal de Cuentas. Es este gobierno el que ha hecho todas estas cosas. ¿Por qué no va a hacer un par más? Sí.